Y en este momento darle una cordial bienvenida al Presidente de la República. ¡Cierre del Congreso! ¡Cierre del Congreso! Compañeros dirigentes, hermanos de la mesa, distinguidos compañeros, compatriotas dirigentes de las organizaciones vivas, sindicales, populares, de la macro norte del país. Mil disculpas por habernos pasado unas horas. En la mañana teníamos que convocar de emergencia a nuestro Premier para ver temas emergentes, como una de ellas. Lo que está el día de hoy de boga, ¿no? No solamente acusaciones, llamándonos al Congreso. Saben que vamos a ir a una región de cita para ese día. Saben que vamos a llevar a los ministros a otro lugar. Hay una cosa de un ensañamiento. Y han pasado 11 meses y hasta la fecha no logran demostrar lo que se dice en las grandes pantallas, lo que dice este pequeño grupo en el Perú, donde en un escenario democrático, con la fuerza viva de ustedes, estamos al frente del país y no quieren reconocerla. como se acaba de reconocer en nuestra hermana República de Colombia, donde el contendor del hermano Gustavo Petro ha salido y ha reconocido quién es el ganador en un escenario totalmente democrático. Pero hoy estamos a la puerta de un año en el Perú y se sigue hablando lo mismo, en vez de agendar los temas urgentes para el Perú. Y esta es una forma no solamente de reconocer y volver a implementar y a cimentar la democracia. porque gracias por ustedes, gracias a este trabajo que se ha venido haciendo por años, por décadas. Esto no es un momento. Esto no se planeó en un bar, en una cantina. Esto es el producto de que cómo es que nosotros, a través de las diferentes organizaciones, hemos tocado las puertas de ministerios, de gobiernos anteriormente y hemos regresado siendo ignorados. Por eso el clamor de los dirigentes, el clamor de gente desempleada, de los hermanos agricultores, de los gremios, de los dirigentes. Yo saludo esta autoconvocatoria de los dirigentes de todo la macronorte. Y esperamos que esto se repite en Tumbes, se repite en el Oriente, se repite en Tacna, se repite en todos los lugares del país. No para que vea la democracia, sino para hacer entender de que acá el pueblo debe ser respetado. No para hacer otra cosa, sino para que se agende los grandes problemas que tiene este país. Venimos de una pandemia. Miren cómo están clamando los compañeros de salud. Venimos de una pandemia. Miren cómo están llorando en algunos sectores y algunas familias en el marco de algún friaje. Hoy se están muriendo niños. ¿Y eso es de ahora? No, compañeros. Todo el mundo sabemos. Hoy, en este momento, hay un clamor de los hermanos agricultores. El tema agrario. Hoy, en este momento, luego el problema de la salud. ¿Acaso es de ahora 200 años que hoy en día, 200 años que nosotros, esta generación, a esta generación le corresponde ordenar el país? y por eso, queridos compatriotas, yo vengo acá porque esta es la cantera de donde vengo. Desde este espacio se ha forjado no solamente este gobierno, sino desde este espacio tenemos que seguir enarbolando la respuesta que necesita el país. Desde este espacio se tiene que seguir gestando la respuesta que necesita la juventud. hoy le corresponde a esta generación. Quién sabe, ya no será para nosotros lo que hoy en día dejamos ante el país, pero quienes se van a beneficiar van a ser nuestros hijos. Y por eso, ayúdenos, compañeros, dirigentes, hermanos, para que de una vez por todas la educación en el Perú tiene que ser un derecho constitucional. Ayúdenos, compañeros, para que la salud no debe ser un día más para estar mendigando por una pastilla. Nunca más en el Perú los agricultores deben ser invisibilizados. nunca más las familias tienen que estar mendigando, pernoctando y amaneciendo en los pasillos de un hospital. Y por eso, queridos compañeros, hoy, el día de hoy, estamos recorriendo el país trasladando a los ministros, sacándole a los ministros de cada uno de sus ministerios, de sus sectores, allá, en contacto con la población. Y me ratifico y si hay que hacer un consejo de ministros descentralizados, vamos a definirla para volver a Lambayeque, para conversar con las organizaciones de base, para escuchar al pueblo. Y por eso, ahí, creemos conveniente decirles que tenemos que coordinarla. Hay que escuchar, compañeros, hay que buscar el orden, hay que escuchar. Yo he venido a participar con todo respeto, porque creemos conveniente de que cuando somos dirigentes, sabemos cómo se conduce una reunión de esta magnitud. Y lo voy a hacer siempre. Y cuando hay alguna cosa que decir o aclarar o sustentar o solucionar algún tema, no es de esa forma. Pero lo hagámoslo de la forma, hay una mesa, yo también tengo acá a una delegación que puede recibir sus demandas y en la medida que nosotros conversemos, inmediatamente vamos a darles una respuesta. Pero jamás voy a ignorar las demandas del pueblo peruano. Jamás voy a ver de qué manera se tiene que encaminar a espaldas las cosas como siempre se han venido haciendo. Compañeros, imagínense el tema educativo. Ustedes tienen que saber aquí no le consta que el tema educativo es un tema álgido. Hay que escuchar, compañeros, hay que escuchar. El tema de la infraestructura educativa nada más 111 mil millones de dólares para levantar las escuelas y miles de obras en este momento en proceso de arbitraje. Usted busca al culpable y ya no está. Ustedes saben que en los actos de corrupción hay dos actores, el corruptor y el corrompido. alcaldes detrás de las rejas, gobernadores detrás de las rejas, ministros y presidentes igual. ¿Ustedes han escuchado que está detrás de las rejas algún empresario? Entonces, creemos importante de que no solamente el corrompido sino también el corruptor porque eso no se ve ahora pero sí quieren callar muchas cosas poniéndonos el cliché de corruptos. Si quieren callar estos escenarios de corrupción históricos en el Perú que se llevan más de 22 mil millones de soles al año y con eso nos puede servir para atender estas exigencias del pueblo peruano. Y por eso, compañeros, tenemos que ser disciplinados en el Perú. Acabo de tener una comunicación con la Macro Sur dirigentes que se están autoconvocando también. Hemos estado recientemente en algunas regiones y ustedes más bien que como dirigentes conocen porque hoy en día necesitamos darle respuestas claras al país. Vamos a transparentarla y por eso es que bajamos a cada una de las regiones. Yo pido que en este consejo descentralizado antes de traer a los ministros y a nuestro equipo tiene que saber las necesidades de cada uno de ustedes. Pero eso ya no va a decir qué cosas tenemos pero nosotros como gobierno ya tenemos que darle una respuesta porque el consejo de ministros es para dar respuestas. El consejo de ministros es para dar soluciones porque las necesidades ya lo sabemos. Lo que falta es con quién y cómo la tenemos que hacer a nuestros hermanos a los compañeros dirigentes a los hermanos ronderos a las organizaciones y por eso compañeros en el marco de todos los por eso es que venimos con todos los ministros salud, educación pero el que tiene que conocer muy bien y entender de que en este escenario y que tiene que asumir es nuestro ministerio de economía. Ustedes saben muy bien que el tema económico es un tema de responsabilidad como esta como gobierno en un solo golpe no se puede atender estas grandes demandas estas grandes exigencias históricas del Perú y por eso compañeros yo saludo esta esta gesta saludo esta lucha y esta respuesta a los dirigentes pero no perdamos de vista y no perdamos ese conducto de comunicación hagámoslo siempre y no necesariamente se tiene que ser en estos espacios sino también y ustedes antes de ir a la calle antes de tomar la plaza antes de gestar estas luchas que de esa cantera venimos tienen ustedes ustedes ahí la disponibilidad de los ministerios hay un conducto para escucharlas y podemos recibirle también en palacio de gobierno para atender qué cosas se tiene que hacer antes de ver que se haga en forma reiterativa hemos tenido acá está David está el señor Jaime ya tenemos ahí las demandas que nos han hecho llegar a la mesa y si alguien no la tiene háganos llegar porque nosotros cada demanda que nosotros recogemos en el interior del país inmediatamente trasladamos al sector con la finalidad de que se dé una respuesta pongan el número de su teléfono de la demanda en todo caso de su solicitud porque muchas veces se presenta un memorial y no sabemos a quién la llamamos porque no hay con quién conectarnos queridos compatriotas hay un tema hay un tema que nosotros tenemos que entender claro compañeros compañeros los azucareros los ronqueros todos tenemos nosotros tenemos esas demandas no son históricas y por eso en ese marco de este de esta reunión y que bien cuando nosotros tomamos esta potestad y nosotros que no necesitamos un carnet abanado para una reunión como estas damos muestras de respeto de sencillez según a ver por qué porque nos conocemos y es lo que no pasa en otros escenarios y muchas veces a veces siendo padres de la patria y a veces algunas algunas personas que se creen dueños de su curul ahí se tienen que tomarse la palabra para a veces discriminar para tratarla mal y burlarse de las personas pero por eso creemos importante decirles decirles acá nosotros hemos presentado ante el congreso de la república más de 33 proyectos de ley por favor no interrumpa compañeros no interrumpa más de 33 proyectos de ley y ustedes tienen que conocer una de ellas primero cuando se veían estas cosas cierre usted el congreso vacancia por acá una serie de desequilibrar esta forma y mirar al país y trabajar en conjunto presentamos el proyecto de ley que se debatan del congreso de la ley y pongamos la agenda primero ni cierre del congreso ni vacancia y estuviéramos en otro escenario pero se archivó el otro que hicimos nosotros lo que el pueblo pide en este momento que teniendo nosotros nuestro recurso natural propio del país a través de un proyecto de ley mandamos al congreso de la república que sea gente la masificación del gas para todos los peruanos y sigue ahí ese proyecto de ley que no la quieren salir no la quieren sacar tampoco la quieren debatir luego de ello entre muchos de ellos hemos presentado lo que el pueblo de una u otra forma quiere hacer sentir su potestad llegamos a concretar a través de la PCM un proyecto de ley para decirle al congreso de la república que convoquemos a un referendo y creo que ha pasado se lo archivaron o sea amordazar la voluntad del pueblo peruano y por eso hemos seguido presentando proyecto de ley y acá el último que hemos presentado hace una semana que a través de nuestros hermanos dirigentes lo que hoy en día estamos pasando el tema de declararla en estado de emergencia en la práctica el tema de la segunda reforma agraria venimos venimos de esa cantera y sabemos nosotros como se tiene que implementar y garantizar la seguridad alimentaria se garantizar los brejoles a nuestro pueblo y eso tenemos que seguir bregando y estoy seguro que el congreso en estos próximos días la tiene que no solamente agendar la tiene que aprobar porque de eso se trata las autoridades y los poderes más aún del estado tienen que estar al frente del país compañeros me gustaría escucharlas unos minutos por la finalidad de que en ese contexto nosotros tenemos toda una agenda ustedes tienen todo el espacio para recibirlo no solamente en palacios sino también en los ministerios un abrazo a todos y cada uno el tesis marino flores que es un abrazo un abrazo Gracias.